Música que se vea, perfecto. Coge con la baraja y pon una firmada. Muy bien, muy bien. Impresionante. Una obra de arte. La carta es muy clarito, la vamos a perder más o menos por aquí. Perfecto. Podéis estar preparado. Revolví la baraja. ¿Quieres dar una predilección? ¿Sabéis que yo soy mago? ¿Sabéis por qué soy mago? Porque tengo un carnet que dice que soy mago. Pero tengo además algo más que le muestra que soy mago. ¿Sabéis el qué? Gracias a todo esto, aquí en mi bolsillo, viaja una carta, está plastificada. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántas cifras? Ah, sí, a viva voy ya. Pues 444. 444. Que estamos en noviembre todavía, ¿no? En noviembre, en noviembre todavía. Espera que luego para el gasto de la Navidad... ...del año 2005 te gustó el 444. Sí. ¿Por algún motivo en especial? Pues no. ¿No? ¿Tú sabes que yo soy mago? Sí. Tengo aquí mi tarjeta, mira. Sí. Ahí lo pone. Sí. Pero claro, una tarjeta se la puede hacer cualquiera. Sí. Tengo un carnet. ¿Que tienes un carnet? De mago. ¿De verdad? Sí. No de Harry Potter ni nada. Auténtico. Auténtico, a ver. ¿Lo quieres ver? Venga, enséñamelo. Se lo ensañamos. Venga. Lleva conmigo. Lo ha hecho nunca. Ay, por favor. Lleva conmigo, mira. A ver. Desde el año 99 lo renové. Sí. Los dan así. Los plastifican así. Sí. ¿Lo puedo enseñar a la cámara para que lo vean los espectadores? Un poquito. Está plastificado entero. Está plastificado, sí, sí. Además está cerrado, herméticamente cerrado, en fin. ¿Y por el otro lado? Sí, y por el otro lado no tiene nada. En fin. Es un carnet de mago secreto. Secreto total. Ya lo estoy viendo. Vale. Y me dijeron... Bueno, lo abrimos. ¿Pero cómo lo vamos a abrir? En tu honor. Sí. A ver si se puede, por alguna manera... Madre mía. Mira, aquí ya me empiezan a poner a mí las complicaciones. Espera, espera, espera. No, no. Está difícil. Vamos a hacer una cosa. Nada, un mini... Me dijeron, me dijeron, solo lo podrás abrir el día que una hermosa presentadora te diga el 440. 44. Mira tú. Ya ha llegado. Vamos allá. Espera, que esto los carga el diablo. Ay, sí, por favor, ten cuidado, eh. Dios mío. Cuidadito, que esto muerde. Sí, que muerde, vamos. Alá. Y el cuchillo es que es como chiquitito, que pena. Es algo discreto. Sí, 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 es discretito, chiquitito. A ver, que yo no lo he visto, eh. A ver. Porque me lo dan así. A ver. Bueno, pone, International Magist Society. Sí. Que la CC de Mago es internacional. Mira, del 99 exactamente, pone, el país España, Antonio Romero, mi teléfono. Sí. Pero mira, pone aquí en inglés, este carnet solo es válido si coincide con la predicción. Uy. 440. 440. Bueno, es que lo voy a enseñar, eh, directamente. Absolutamente. Bueno, pero además es que está escrito en bolígrafo y todo. ¿A dónde lo enseño, Jerónimo? Dime tú. Ahí. Quieta ahí. Porque es... 444. Ahí lo ven. Ahí 400... A este lado. 444. En bolígrafo, además. Cuando yo lo he escrito, en esta otra de aquí... En rojo. Y en rojo. Bueno. Y... Antonio, 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 entre las cartas... Lo que me hicieron, de las cartas de que la casa, con Dios, de las cartas... Ahora yo quiero estar con la página para que la casa... Bueno, después. Que me hicieron una pregunta. Vamos a hablar en mis comentarios. Con todo esto. Y, eso es sucia. Y, eso es sucia. Y, eso es sucia. Y, eso es sucia. Y, de la semana.